Estamos hablando sobre las asimetrías estructurales, ¿no? O sea, que estructuralmente, en qué se diferencian los dos hemisferios, ¿sí? Una de las asimetrías que más consistentemente aparece en los diferentes estudios, tanto con postmortem, resonancia magnética funcional, estructural, etc., es una asimetría alrededor de la císura de Silvio. ¿Sí? En las zonas que rodean la císura de Silvio. En especial a esto que se le llama el plano temporal, ¿sí? Entonces, si tú levantas acá, en la císura de Silvio, te vas a encontrar con estas estructuras, ¿sí? Y si le haces un corte horizontal, te vas a encontrar esto que es el plano temporal. Acá tendríamos los ventrículos y la corteza occipital, los polos temporales, y este sería el plano temporal. ¿Qué tiene la corteza auditiva primaria y las cortezas auditivas secundarias? Incluyendo, tendría que estaría una zona de asociación llamada área de Wernig o lóbulo temporal. Esta es la misma circunvolución temporal superior. ¿Sí? Entonces, este sería la circunvolución temporal superior posterior también, o área de Wernig. En adultos, estos estudios son en adultos, ¿sí? En adultos escolarizados suele encontrarse que en el hemisferio en que la mayoría de las personas, o sea, en proporción, en promedio, muchas de las personas norteamericanas, son estudios en Norteamérica, escolarizados en su adultez, después de que mueren, tienen una mayor grosor en estas áreas, tienen mayor cantidad de corteza en estas áreas, del hemisferio izquierdo, ¿sí? El opérculo frontal, que es también esta partecita, lo que muchas veces se conoce como el área de broca, también suele ser más grande y tener mayor volumen y mayor cantidad de sustancia gris en el hemisferio izquierdo, ¿no? Estas dos, y bueno, una pregunta que yo les haría es, ¿con qué funciones están relacionadas estas dos áreas? Tanto el opérculo frontal como el plano temporal, ¿sí? Y ustedes, ¿cómo creen que estas asimetrías, de dónde surgen estas asimetrías? ¿Por qué son diferentes estos dos, el hemisferio derecho e izquierdo, en muchas personas? En muchas personas, ¿qué creen ustedes? Participen ahí para que suban la nota de los juices, a los que no les ha ido tan bien. Muchachos, participen. ¿Puedes repetir la pregunta, Diego? ¿Usted es la diapositiva? ¿Con qué funciones están asociadas estas dos asimetrías? ¿Y cuál es el origen? De que existan estas asimetrías, las que les estoy mostrando en esa diapositiva. Cuéntame, Lau. Profe, pues, con las funciones, yo diría que con el de lenguaje, no sé si estoy respondiendo bien. Sí. ¿Algún aspecto específico del lenguaje? Sé que en el área de Broca es algo de producción del lenguaje, y en el de Wernick es la comprensión de las palabras. Gracias, Laura. Levanten la mano a los que quieran, porque también lo que más me interesa saber es de dónde creen ustedes que surgen estas asimetrías. ¿Sí? Miren que yo les doy oportunidad de recuperar la nota de los juices y ustedes no la aprovechan, a los que no les ha ido tan bien. Ahí les estoy sumando puntos a todos, incluso a si hayan participado. Laura Romero. En serio, no sé si tenga tanto sentido, pero lo que dijiste al principio de la clase, que también depende mucho como del contexto y de la cultura a la que pertenecen, pues, ese tipo de asimetrías, que a veces eso influía, no sé. Pues, o sea, con las partes del cerebro que están relacionadas con la socialización, de pronto también podría ser. No tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre no duden en participar, que para eso ustedes están acá, para aprender, ¿no? Para eso están pagando. Ustedes pueden hablar. Entonces, Laura, tiene razón en buenas medidas, y es que hay una gran pregunta, ¿no? Y es si el origen es cultural o si el origen es biológico-genético, ¿no? Ya hemos visto una clase de desarrollo donde vimos el origen de todo, de diferentes cosas, incluyendo la estructura del cerebro. Entonces, sí puede ser, y por eso yo les insistía que son adultos, norteamericanos, educados, alfabetizados. Entonces, puede ser una huella de ese proceso de alfabetización. Luisa, cuéntame. Pues, en la del área de Wernick, yo lo que entendí en la lectura, pues, era como que se relacionaba con los niños que sufrían de dislexia. ¿Y cómo así? ¿Qué pasaba con los niños que sufrían de dislexia? Pues, que esa área... ¿La tenían o no la tenían? Ah, no la tenían. Ah, entonces quiere decir que era una simetría que facilitaba la adquisición de la lectoescritura. No, sí, sí. Sí, o sea, ahí va la pregunta hacia el otro lado, ¿no? Entonces, esa evidencia parece indicar que necesitamos tener la asimetría o la plasticidad en esa zona para que la educación la es culpa o la grande, y así podamos tener una mejor habilidad de leer y escribir. Y cuando no es posible modificar muy bien esa zona, o no está la asimetría, que no sabemos qué sucede primero, ¿sí? Entonces, vas a tener, puedes llegar a tener, no es un determinante, ¿sí? Aumenta el riesgo de desarrollar dislexia o tartamudez. También se ha visto que las personas con disfemia, ¿sí? Así como su amado James, ¿sí? Con su amado Ozuna, ¿no es? Otro de esos cantantes de reggaetón que no puede pronunciar bien. También es porque puede tener una alteración en esa región, y que tal vez no sea tan asimétrica, ¿sí? ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? ¿Sobre cuál es la fuente y sobre qué funciones? Diego, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando del área de Wernicke, bueno, ¿cómo se diga? Por ejemplo, una persona que es mejor redactando y hablando, ¿significa que tiene esta área del cerebro más desarrollada? ¿Alguien le quiere responder a Camila? Nada, eso. Ustedes no colaboran. En clase esto fluye más. No, Cami, no necesariamente. ¿Sí? Recuerden que no podemos hacer esas aproximaciones o esas inferencias tan lineales entre estructura y función, o tamaño de la estructura y la función. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de cualidad y cómo están conectados con otras áreas cerebrales. ¿Sí? Entonces, una persona que tenga mayor o menor tamaño en el área de Wernicke, del hemisferio izquierdo, no necesariamente es mejor o peor en habilidades lingüísticas. Sí, se ha descubierto que depende más de la conectividad. Entonces, sabemos que las personas que tienen muy buenas habilidades para leer, para redactar, suelen tener una robusta conectividad entre áreas del lenguaje, con áreas prefrontales, con áreas subcorticales. Es decir, tiene un circuito global del cerebro más especializado en ese tipo de funciones. Entonces, yo no puedo hacer test de personalidad con neuroimagen. O no puedo hacer el ICFES. Claro, o si no, entonces, hagámosle simplemente una resonancia magnética a las personas y no les hagamos ICFES. O si tenemos la prueba de personal, de selección de personal y hagamos simplemente neuroimágenes. Eso no es tan fácil. Lo que pasa es que sí hay muchos neurólogos, neuropsicólogos que tratan de dar esa impresión y hay que tener cuidado, hay que decirles, oiga, no, estás cometiendo un error lógico. Claro, pero estas conectividades sí se dan, o sea, se dan la mayoría por experiencias. Exactamente, sí. O sea, o es biológico. Las dos cosas. Que sea biológico no quiere decir que no sea cultural o que no sea a partir de las experiencias. Ok, listo. Gracias, Diego. A ti, a ti. Gabriela, cuéntame, Roaro. Profe, una pregunta. Digamos, en lo que están hablando de la conectividad, de las conexiones que se dan en el cerebro, ¿cómo en sí se me diría que una persona tiene una mejor conexión que otra? ¿Cómo que puede entender conexiones, pero hay como una calidad en las conexiones? Hay indicadores, o sea, se puede cuantificar a través de tractografías. ¿Se acuerdan que vimos la tractografía? Entonces, tiene que ver con la cantidad, el grosor de la sustancia blanca y la integridad de la sustancia blanca. Eso estaba en la lectura pasada. Ok, dale. Gracias. Laura. Ah, no, falta María José Perilla. Yo quería decir que sobre el origen también, como de la simetría, no sé si ya lo dijeron, la verdad, puede ser como por factores genéticos heredados de pronto. También tiene que ver con eso. Definitivamente, y ustedes se dan cuenta más adelante, si alguna vez se van a hacer clínica o neuropsicología clínica, principalmente con niños, que eso se ve cuando el papá tenía problemas de lenguaje, los hijos suelen o la mamá tienen problemas de lenguaje. Entonces, hay un componente, claro, es que tú no puedes separar la experiencia de la genética, ¿no? Lo que hemos visto, están entremezclados entrañablemente. Lo que podemos saber es que con seguridad hay personas con ciertos alelos que los hacen más sensibles a tener trastornos del desarrollo. ¿Sí? Y hay personas que se juntan, como dirían las abuelas, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, donde tienen alelos que los pueden hacer más vulnerables, más experiencias vitales, que los aumentan esa vulnerabilidad, como pobreza, desnutrición, estrés, o un papá que no te habla claramente, o falta de experiencias privativas, como vimos hace rato. ¿Sí? Y Laura, Romero y luego Laura Urregui, acabamos. Diego, una pregunta, digamos, no sé si está hablando del síndrome que es, pero el síndrome de Asperger, Asperger. Ajá. Pues dicen que en ese síndrome las personas no pueden, digamos, comprender el sarcasmo. ¿Esto tendría que ver con esta área del cerebro? Eh, no necesariamente. Ese síndrome ya no existe, ¿no? Ya no se diagnostica Asperger. Ya pasó como a esos grandes mitos que existían en la clínica. Ahora se diagnostica simplemente trastorno del espectro autista con un grado leve. Ya no se diagnostica trastorno de Asperger. ¿Sí? Es, ya, pobre don Han Asperger se estará dando vueltas en su tumba, pero ya le quitaron ese síndrome. ¿Por qué? Pues eso llevaba más a confusiones. Y había muchos estereotipos sobre ese tipo de tipologías diagnósticas. Y lo que se sabe es que esto es un espectro muy grande, o sea, es difícil. Lo que tú me estás hablando de las personas con dificultades para comprender el sarcasmo tiene que ver más con un problema para el desarrollo de algo que vamos a ver en la última, en las últimas clases de este semestre, que es la cognición social y la teoría de la mente, o la mentalización, ¿sí? Entonces, tiene que ver más con conectividades con el otro hemisferio por lo general. No en su totalidad, pero en buena medida. ¿Sí? Gracias. Dale, a ti. Después les explico bien eso. Bueno, entonces, ¿algo más? Laura Urrego tenía hasta la mano levantada. Camila, ¿van a decir algo más? Profe, sí, yo iba a decir, no sé si en cuanto al origen esto sirva, pero es que no me acuerdo el nombre del señor. Me acuerdo que era Galaburda el apellido. Esos dan la lectura que decía algo de una teoría de que la testosterona en el periodo fetal, como que se volviera lento el desarrollo en las partes posteriores del hemisferio izquierdo, y que por eso se veía como que en las mujeres el desarrollo del lenguaje era más acelerado. No sé si eso sirva o no. Puede ser también. Recuerden que son muchas, son varios factores, ¿no? Y que pueden estar influyendo. Y esto es lo de los efectos endocrinos sobre el neurodesarrollo. Están ahí, ¿no? Y se sabe que permiten que hayan ciertas diferencias entre cerebros masculinos, pero no lleva a que haya un cerebro totalmente masculino o totalmente femenino. Y que la exposición a testosterona prenatal, esto más o menos es una U invertida, ¿sí? Donde la mayoría estamos en el medio y hay personas que se van hacia los extremos. Entonces, lo que tendríamos es cerebros demasiado expuestos a testosteronas y otros no tanto. La mayoría de nosotros, tanto hombres como mujeres, estamos en el promedio, ¿sí? Entonces, puede explicar un poquito de la variabilidad, pero no me explica completamente todo. Y en última, la testosterona prenatal también está influenciada por factores genéticos y factores epigenéticos y por la cantidad de estrés. La testosterona prenatal puede incrementar con la exposición a estresores o se puede bloquear los receptores con estrés. Entonces, siempre hay de los dos factores, ¿no? Por eso, una cosa no excluye la otra. Que haya factores biológicos no excluye que hayan factores ambientales o culturales, ¿sí? En esto de las asimetrías. Entonces, tenemos que pensar en este, uno, con respecto a esto, la forma del cerebro es el resultado de la interacción entre los diferentes elementos que hemos visto como microbiota, hormonas, experiencias culturales, experiencias individuales, genética y la modulación y todo mediado a través de la epigenética, ¿sí? Número dos, este tipo de perfiles no son prototípicos, no son para todos los seres humanos, sino que son promedios de estudios que se hicieron hace mucho tiempo con personas específicas. En muchas personas esto no aparece, esto no se ve. Número tres, esto puede también tener que ver con una tendencia cultural y es a la alfabetización y que estas asimetrías lo que están mostrando es cómo la educación, principalmente a través de la alfabetización, está reorganizando, está esculpiendo el cerebro para que podamos responder más adaptativamente a la educación. ¿Qué pasa si una persona no tiene hemisferio izquierdo y aprende a leer y a escribir? Pues esas funciones son reorganizadas en el hemisferio derecho, ¿sí? Hay personas que son los cerebros ampliamente asimétricos y no se diferencian en nada funcionalmente de las que son ampliamente asimétricos, ¿sí? Son rutas adaptativas sobre cómo el cerebro está aprendiendo, se está cumpliendo en una cultura, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. Esto incluso puede conllevar a que las modificaciones lleguen hasta los componentes celulares, ¿no? Haciendo que algunas de las formas de las neuronas sean diferentes, se han visto asimetrías en los giros, se han visto... Sí pueden llegar a haber asimetrías. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que esas asimetrías no están codificadas en los genes, no están en todos los seres humanos y son el producto de la interacción de varios factores por los cuales los seres humanos atraviesan y hace que seamos tan diversos. Este es el resumen de las asimetrías. Por un lado, si estoy grabando, sí. Por un lado, en el hemisferio derecho, algunos estudios muestran que puede ser un poquito más grande y más pesado, eso es relativo al sexo y a la nutrición y a la raza. El hemisferio izquierdo puede contener un poco más de material, de materia gris, ¿sí? También es un poco relativo a los estudios. El plano temporal, que es como la que más consistentemente se encuentra porque es el efecto muy marcado que hace la educación. O sea, definitivamente la educación y la lectoescritura cambia la anatomía del cerebro y todo el desarrollo, ¿sí? Muestra una gran asimetría. La asimetría temporal coincide con la asimetría talámica. O sea, tiene que ver con eso. Esto puede generar que la pendiente de la asisura de Silvio sea un poco más inclinada en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y en algunas personas, también una tendencia que está relacionada con lo que preguntaba alguna de las lauras, ¿sí? Del sarcasmo. Se ha visto que, por lo general, esta región temporoparietal puede llegar a ser un poquito más grande y más robusta en el hemisferio derecho. Pero eso hace parte de lo mismo, ¿no? Parece que como el hemisferio derecho primero se especializa en las funciones sociales, luego cuando se adquiere la lectoescritura se especializa entonces en el hemisferio izquierdo. Entonces, en muchas personas hace parte de cómo se están dividiendo el trabajo. Pero en la vida real, los dos hemisferios trabajan en sinergia, en conjunto. Esto se observa en situaciones muy anómalas como dividir el cerebro como una lesión o como un caso de anestesia o de estimulación, ¿sí? Por lo general, todas las funciones implican ambos hemisferios. El cerebro siempre funciona de forma cooperativa hemisféricamente. Todas estas cosas funcionales, las asimetrías funcionales, no las estructurales, emergen cuando en casos muy particulares. Y son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Todas estas asimetrías no son absolutas, sino relativas, no son universales, sino particulares. Dependen de la edad, del sexo, la educación, la cultura, la manualidad. Hay amplia variación entre estudios y épocas. Hay estudios que muestran, hay estudios que no las muestran. Lo que sí podemos estar completamente seguros es que las áreas que son más asimétricas son las áreas más plásticas. O sea, las áreas que tienen menor plasticidad o que tienen mayor plasticidad a la espera de la experiencia son menos plásticas. Son menos asimétricas. Las áreas más que tienen mayor plasticidad dependiente de la experiencia son muchísimo más plásticas. Y entre más tardío se desarrolla un área, pues más plástica va a ser, más asimétrico puede llegar a ser su estructura. Lo otro es que las asimetrías cambian a través de la vida. En algunos momentos pueden ser más asimétricos o más asimétricos los cerebros, dependiendo de qué estás haciendo y en qué te estás especializando. ¿Sí? Y por último, ya para terminar esta parte de las asimetrías estructurales, algo que tenemos que tener en cuenta es estas personas weird. ¿Sí? ¿Saben a qué se refiere? ¿Ya han escuchado este concepto de las personas weird? ¿Tú no? ¿Tú no? No. ¿A qué les suena? Pues raro, o sea, raros. ¿Los raros? ¿Qué tan raros son ustedes? ¿Qué tan raros son ustedes? Un poquito. Pueden buscar. Pueden buscar internet. The weirdest people of the world. Las personas más raras del mundo. The weirdest. Y esto, si quieren búsquenlo y ahí van a tener un poquito más nociones. Esto es una crítica a la psicología y a las neurociencias, a la neuropsicología, y básicamente también se aplica a muchas de las ciencias sociales y ciencias biológicas, humanas, que se han dado a partir del siglo XX, durante todo el siglo XX, básicamente. Recuerden ustedes que la ciencia es un reflejo también de los dominios del colonialismo, del conocimiento. Es decir, ¿de qué sociedad y qué cultura tiene, domina económicamente, armamentísticamente el mundo? Y por lo tanto, ¿qué conocimientos son los que se van imponiendo? Entonces, ¿quiénes son los que invierten en todos estos experimentos de anatomía, de fisiología, de psicología? Pues, básicamente los norteamericanos, canadienses, europeos, pero como que Europa como un poco más central, y ya, ¿no? O sea, un poquito Australia. Hay muchos estudios sobre los cerebros de las personas africanas, bolivianas, colombianas, afganas, ahora que está de moda Afganistán. No, de pronto, últimamente hay muchísima más evidencia sobre qué pasa con las culturas china y japonesa por su incremento en economía y cultural, ¿no? Y dominio cultural. Entonces, esto lo que nos lleva es que gran parte del conocimiento que está en psicología, esto lo pueden ampliar a todas las materias que estén viendo en este momento o que hayan visto, esto es aplicable a todo eso. Por eso, el gran, como el 70, el 90% del conocimiento que tenemos actualmente en psicología y neurociencias proviene de un grupo muy pequeño de personas. O sea, nosotros, y el problema ético acá grande es, tal vez no estamos estudiando la psicología de la humanidad o la psicología de los colombianos, estamos estudiando la psicología de unas personas orientales, universidades occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, sí, liberales, que están en las universidades norteamericanas y europeas. Básicamente, ¿dónde se realiza? Si a ustedes, yo les digo, tienen que ir a aplicar 10 pruebas de memoria, ¿a dónde van a ir a aplicarlas? Pues van a ir a buscar, bueno, cuando estaba la presencialidad, pues todo el mundo hace, y eso es una mamera porque son las parvadas, las oleadas de estudiantes de psicología validando pruebas con todos los estudiantes de la universidad. Y ustedes, no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes. Siempre llegaban los estudiantes y uno los veía con planillas ahí en la cafetería. Ah, ya llegaron los de psicología a aplicar pruebas. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Dónde más se sacan personas? Ahora es por internet, ¿no? Ustedes le llegan a uno los correos, ya están los de la psicología mandando pruebas por internet. O cuestionarios. Entonces, incluso creo que yo también les envié varios de las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿uno con quién investiga? Con estudiantes universitarios de su universidad. ¿Y cuáles son los artículos que se publican y cuáles están en los libros de texto que ustedes leen? Por los estudiantes norteamericanos, educados, industrializados. Porque los pobres, negros, orientales, no llegan a las grandes universidades que publican los libros, ¿no? De donde salen esos autores. O sea, Harvard, MIT, Cambridge, no, pues no está compuesta por los inmigrantes, los latinos, en muy baja proporción, ¿no? Entonces, eso hace que la mayor parte de los estudios sean ampliamente sesgados. Por lo tanto, la mayor parte de las estructuras cerebrales no son de los humanos en general. Son de unas personas muy pocas que son producto de un contexto cultural muy específico. Por eso se les ha llamado que lo paradójico, que la psicología y las ciencias sociales están hechas a partir de unas personas muy raras, que no son la mayoría, y que a partir de eso generamos teorías universales para todos los seres humanos. Eso invalida, en gran medida, los estudios en psicología, y eso llevó también a otro tipo, una crisis enorme que hubo en psicología hace como cinco años, y es la crisis de la replicabilidad, que básicamente los estudios en psicología no replican. Tú vuelves a hacer lo mismo que hicieron en otro lado y encuentras cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí surge esta pregunta, ¿son las asimetrías un antecedente o una consecuencia de la educación occidental? Y del promedio de vida de estas personas de universidades, que han comido muy bien toda su vida, que saben leer y escribir. Lo que mostramos es que este estudio lo deja uno paralizado, y de todo lo que le han enseñado, es que gran parte de los estudios que se publicaron, por ejemplo, en esta década del siglo XXI, el 93% se hicieron con estudiantes de los seis mayores estudios que se publican en los seis mayores revistas de psicología, solamente se hicieron con comunidad occidental, y la mayoría son estadounidenses de universidades ricas. Entonces, definitivamente, ¿de dónde salen los cerebros que estamos estudiando? ¿De dónde salen las pruebas que estamos aplicando? ¿De dónde salen las teorías de memoria, atención, personalidad y demás? Solamente de estos países. ¿Qué piensan sobre las personas más raras del mundo y su influencia sobre la ciencia? ¿De las asimetrías? Es en último de lo que estamos hablando. ¿Profe? Sí, cuéntame. O sea que, digamos, no hay tantos estudios en Oriente sobre asimetrías del cerebro, entonces no hay forma de saber si las personas orientales también presentan esas asimetrías que nosotros tenemos. Esa es una gran duda, por ejemplo, no sabemos. Hasta aquel punto, todo este tipo de las diferencias entre los hemisferios son el producto de esta cultura, entonces, personas con culturas diferentes o alimentaciones diferentes, tal vez no las tengan o las tengan de otra forma. ¿Y a los años que nunca se les ha ocurrido hacer ese tipo de estudios? ¿O sí existen, pero hay muy pocos? Son pocos conocidos. Eso puede ser una buena investigación, ¿no? Sí. O para un proyecto de grado, o algo así. No solo sobre asimetrías, sino sobre diferencias neuropsicológicas entre orientales y occidentales, por ejemplo. Puede ser una tesis bien interesante en psicología. Una revisión sobre diferencias culturales en el funcionamiento neuropsicológico, de la memoria, la atención, o algo así. Sobre eso hay varias publicaciones también. Gabriela, cuéntame. El profe tenía una pregunta, digamos, bueno, no tenía una pregunta. En respecto a lo que estamos viendo de las personas words, yo pienso que sería, o sea, es un reto para las, como para nosotros estudiantes colombianos, psicólogos, como estudiar ese tipo de cosas, y como que no sea solamente la influencia de las personas de Estados Unidos, o pues de las personas words, sino que también como esos estudios se puedan replicar, como para ver si esa asimetría sí existe o no, o si es una consecuencia. Bueno, ajá. Entonces, siento que eso nos pone como un reto. Claro. Y acá lo veo, aquí lo vemos como excusa para las asimetrías, ¿no? Pero esto aplica, le digo, a todo, ¿no? Y es la importante asencia de hacer investigación y ciencia en cada país, en Colombia o en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, muchachos, el desarrollo científico es muy importante para deshacernos o para no tener tanto ese colonialismo del conocimiento y comprendernos un poco más nosotros y poder tener propuestas de intervención más ajustadas a nuestras necesidades, más ajustadas a nuestro contexto, a nuestra historia, a nuestra biología, a nuestra cultura. Bien. Gracias, Gabriela. Listo. ¿Pablo, vas a decir algo más o es que tienes la mano levantada todavía? Sí, es que quería opinar que, pues, me parece muy interesante como todas las pruebas y como instrumentos que usa la psicología se basan como, pues, en este mundo como occidental, ¿no? Como que de alguna forma, o sea, como los libros y los materiales que usamos están como muy orientados como a ese tipo de población y me parece también muy interesante como que yo había también escuchado lo de la huella cerebral, como que ningún cerebro es igual, pero, pues, me parece, pues, muy chévere ver como ya más en detalle como, pues, la cultura y, pues, muchos factores tienen como que ver con eso. Entonces, quería comentarlo. Gracias, gracias, María Paula. Sí, tienes razón. Y lo otro, ya que lo mencionas, es que... ¿Cómo fue la paloma que iba a decir? Ah, no, ya me acordé de qué era lo que iba a decir. Era un chiste malo, ¿sí? Que en venganza por todo ese colonialismo del conocimiento les devolvimos a los gringos el reggaetón, ¿sí? Ahí, con eso ya les estamos haciendo daño. Chiste malo. Bien, paramos hasta ahí. Yo debe haber parado de grabar antes del chiste. Ahora voy a quedar mal delante de todo el mundo.